Nunca hemos sido los guapos del barrio Oye, ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado te muerden las piernas Bebes un poco, te haces el loco Y ves a una niña disimular Has sido tú, ¿te crees que no te he visto? Has sido tú, su bebo, cojo, grilo Has sido tú la que me dio el molisco Has sido tú, has sido tú, has sido tú Yo no hago más que mirando al espejo Yo la verdad no me encuentro tan guapo Encuentro simpático, un poco maniático Quizá de este lado un poquito mejor Pero ya te digo no sé lo que pasa Todos los días me escriben mi carta Llaman a mi casa y luego no hablan Solo soy en risas, tengo que colgar Has sido tú, ¿te crees que no te he visto? Has sido tú, chica, cojo, grilo Has sido tú la que me dio el molisco Has sido tú, has sido tú, has sido tú Has sido tú la que me dio el molisco Has sido tú, has sido tú Has sido tú, wow Has sido tú, ..."